Caballeros, muy buenas tardes, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de nuestro juego más esperado, Victoria 3. Hoy vamos a cubrir un tema un poco sensible, que es la esclavitud, chicos. Y es un tema que yo creo que se lo han currado bastante, ahora lo vais a ir viendo, en plan, tiene bastante profundidad. Y va muy ligado con los tipos de población, es decir, son una población que va a tener como su profesión, la va a tener en principio por vida, pero también está como muy engranado con otros sistemas del juego que ya hemos visto, como el malestar o las ganas de rebelarse, las ideas de cambiar una política, las protestas, los movimientos políticos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que está muy chulo, ¿no? Vamos a echarle un vistazo. Dicen efectivamente que es jueves, bla 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 bla. Hoy os vamos a hablar de la esclavitud, vamos a hablar de las mecánicas de la esclavitud. Pero antes quieren hablarnos un poquito de la filosofía con la que han trabajado detrás de ella. Dicen que es un crimen horrible de la humanidad de hace unos cuantos años y que quieren introducirlo en el juego, ¿vale? Quieren que sea un elemento del que no van a huir, no van a simplemente poner un par de modificadores en un país, sino que quieren representar fiedignamente, de acuerdo a la época, la esclavitud. Y esto es por diversas razones, que ahora nos las van a comentar. Y, bueno, siendo la primera de ellas, que es un elemento clave en el desarrollo de muchos acontecimientos históricos que toman lugar dentro de lo que es Victoria 3. Por ejemplo, el acontecimiento más claro es la Guerra Civil Americana, que no se podría entender sin la existencia o sin el desarrollo de la esclavitud durante esta época, ¿no? Y sobre todo porque uno de los objetivos... Perdón por la música. Uno de los objetivos en Victoria 3 es representar cada una de las poblaciones que viven en el mundo en 1836. Y qué clase de declaración estarían haciendo como empresa y como juego si en esta época directamente no existieran los esclavos, ¿no? Que suele suceder en muchos juegos, que se intenta evitar un poco el tema de la esclavitud. Entonces, veremos, en mi opinión, cuando se publique el juego y empiece a haber como críticas de... Críticas no lo digo en plan negativo, sino empiece a haber opiniones y diversas posturas sobre el juego de forma pública desde diversos sectores y distintas poblaciones. Pues qué opinión hay generalizada sobre la esclavitud, ¿no? Pero en general eso, que va a existir dentro de Victoria 3, va a tener sus propias mecánicas y va a ser un tema, pues, del que no se pasa alegremente, ¿no? Bueno, lo que quieren hacer es intentar representar la institución, los sistemas y las causas de la esclavitud así como las personas que vivieron bajo ella y aquellos también que lucharon contra ella de forma tan cercana a la historia como puedan. Bueno, pueden creer que es la forma más... Bueno, lo que creen es que es la forma más respetable de tratar el tema, porque Ignorant Loth pues también estaría mal, y que es la forma un poco de hacer que Victoria 3 sea un juego lo más verdadero posible en torno a lo que aspiran a ser, ¿no? Con esto dicho, vamos a hablar un poquito de las mecánicas de cómo funciona la esclavitud y las poblaciones esclavas en Victoria 3. Bueno, como ya hemos mencionado en diarios de desarrollo previos, justamente en el de empleo y calificaciones, lo que ya era en Victoria 2 un tipo de población, en Victoria 3 se llama una profesión, que funcionan de forma un poco distinta a estos tipos de poblaciones. Por ejemplo, los esclavos no van a ser contratados con un salario y no van a tener la libertad de escoger dónde quieren trabajar. Los esclavos simplemente no van a... tampoco van a poder dejar de ser esclavos libremente, ni van a poder cambiar de profesión, aunque le dirán la opción de tener un salario mejor o de moverse libremente. Aquí estamos viendo, por ejemplo, unos esclavos afrocaribeños católicos que están trabajando una plantación de tabaco en Cuba. Moran un montón los modelos, las cosas como son, chicos, el modelo es la polla, el modelo de ambos. Están luchando, sus condiciones de vida son un poquito malas, ¿vale? Están como luchando por sobrevivir, ¿no? Vemos la población, vemos qué fuerza de trabajo es y el dinero que generan, ¿no? O sea, el dinero que ganan, que es bastante bien poco. Y bueno, están viviendo una existencia miserable, nos dicen incluso los propios desarrolladores. En fin, aquellos edificios que emplean a los esclavos difieren de manera un poco distinta al resto de empleo. Por ejemplo, pueden trabajar en una plantación, ¿no? Y una plantación, digamos, que la componen 4.000 trabajadores, pues esos trabajadores van a ser una combinación de esclavos que estén disponibles en el mercado para comprar y distintos trabajadores campesinos que puedan existir en la plantación. Por ejemplo, puede haber una combinación para esos 4.000 trabajadores de unos 2.240 esclavos y 1.760 trabajadores, o 4.000 trabajadores y cero esclavos, o 4.000 esclavos y cero trabajadores, etcétera, etcétera. Una combinación cualquiera de trabajadores que dentro de aquellas poblaciones cuya profesión les permite trabajar una profesión en una plantación, pues los trabajadores que hay en esa plantación se compondrán de cualquier combinación de esas poblaciones disponibles. Pero tiene que haber un beneficio económico respecto a los esclavos, y esto es bastante sencillo de verlo. Básicamente, los esclavos no reciben salarios, así que los propietarios, aquellos que tienen las plantaciones, por ejemplo, siempre van a tratar de elegir antes a un esclavo que a un trabajador normal, por el simple hecho de que a los esclavos no les pagan un salario, ¿vale? Tienen un coste cero. Por lo tanto, el beneficio principal es para los propietarios. Bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo una plantación de tabaco en Cuba en la que han reemplazado los trabajadores manuales con esclavos, ¿vale? Lo estáis viendo aquí, ¿vale? Veis, por ejemplo, esta creo que es muy descriptiva de lo que estamos hablando, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos emplear a unos aristócratas en esta plantación, nos cuesta 33 libras. Queremos emplear unos clérigos, son 14 libras. A unos granjeros son 8, pero unos esclavos son 0, ¿vale? Por lo tanto, pues van a preferir los propietarios que aquí trabajen los esclavos en la medida de lo posible. De todos modos, el beneficio de utilizar esclavos a nivel económico no solo va a beneficiar a los aristócratas, no solo los van a hacer más ricos, sino que los esclavos tienen una fuerza de trabajo con un ratio mayor, ¿vale? A una población normal. Es decir, que una fuerza de trabajo, una población de 100.000 esclavos, no van a producir lo que 100.000 poblaciones estándar, van a producir extra, ¿vale? Son un poquito mejor, son un poquito mejores de trabajadores, ¿no? Aquello que no tiene muchos derechos y tal, ¿no? Bueno, como los esclavos están viviendo puramente en la miseria, una cosa que van a tener negativa para empezar un poco a perjudicar a los propietarios y tal, es que van a ser poblaciones que por lo general van a querer rebelarse, ¿vale? Van a tener bastante malestar y van a perseguir un poco lo que viene a ser las ganas de hacer un levantamiento. Por ejemplo, pues pueden hacer eso. Vamos, si tenemos muchos esclavos en nuestro país, pues vamos a tener que lidiar con bastantes levantamientos de esclavos, ¿vale? Podemos intentar reprimirlos, pero nos dicen en el diario desarrollo, ojo, el miedo y la violencia no es una buena fundación para un país estable, ¿no? No vamos a poder conseguir estabilizar del todo el país. Por supuesto, la resistencia a la esclavitud no va a venir solo de los esclavos, sino que también va a haber poblaciones abolicionistas, ¿vale? Va a haber poblaciones, pues que en el eje de qué quiere hacer o qué quieres dejar de hacer con los esclavos, va a haber ciertas poblaciones que lo que van a querer va a ser abolir la esclavitud. Y por tanto va a haber una ideología abolicionista, tanto dentro de nuestro país, es decir, va a haber grupos de interés que van a ser abolicionistas y van a querer abolir la esclavitud, y también va a haber países que al estar liderados por un líder abolicionista van a querer luchar contra aquellos países que sean esclavistas y van a querer que esos países esclavistas abran la esclavitud. El ejemplo que nos dan es Bretaña, como hizo esfuerzos navales para acabar con el comercio de esclavos durante el siglo XIX. Espero que sea la única vez que leemos algo positivo de Gran Bretaña durante el desarrollo de Victoria 3. Espero por tu bien, pardox. Con esta explicación ya dada, vamos a hablar un poco de las leyes de esclavitud, que hay distintas. La primera, obviamente, es la esclavitud abolida. Esta ley va a estar en la mayoría de los países con economías avanzadas al comienzo de la partida. Recordad que durante la época de EU4, por ejemplo, ya se van haciendo bastantes aboliciones de la esclavitud. Bajo esta ley, la esclavitud va a ser ilegal y todas aquellas poblaciones esclavas van a ser emancipadas y se van a convertir en trabajadores. Si un país con esta ley se hace con un territorio en el que haya esclavos, estos esclavos también sean liberados automáticamente. La segunda ley de esclavitud que existe va a ser la esclavitud por deuda. Esta ley va a representar aquellos sistemas tradicionales de esclavitud basada en la deuda, es decir, gente que se ofrece como esclavos para pagar una deuda. Y bajo esta ley, aquellas poblaciones que tengan unos salarios muy muy bajos y niveles de vida muy muy bajos, pues van a ir convirtiéndose una pequeña parte de esa población poco a poco en esclavos que van a funcionar, como hemos visto con las mecánicas previas, como esclavos dentro de nuestro país. La tercera ley es el comercio de esclavos. Está hecha para representar la esclavitud practicada en algunos lugares como Brasil y Cuba bajo el comercio de esclavos. Los hijos de esclavos nacerán como esclavos y los nuevos esclavos también se importarán esclavos de más allá de los mares. No funcionaría como la importación de esclavos normalmente, pero estos esclavos se importarían de países descentralizados. Por ejemplo, entiendo que muchos en África. Finalmente, el último tipo de esclavitud es la esclavitud de legado. Esta ley está hecha para representar aquellos países que hicieron la esclavitud ilegal pero no la abolieron de golpe, principalmente el caso más notable es Estados Unidos de América. Y bajo esta ley, los países estarán divididos entre estados libres y estados esclavistas. En los estados libres, la esclavitud será ilegal y funcionará exactamente igual que en un país con la esclavitud abolida. Mientras que aquellos estados esclavistas funcionarán como si tuviera la ley de comercio de esclavos activada, con la excepción notable de que los nuevos esclavos no serán, o sea, no se importarán esclavos de fuera del país. Bajo esta ley, los esclavos tendrán a tener un poquito más de ganas de rebelarse por la simple razón de que saben que hay zonas en tu país en las que no existe la esclavitud. Esta ley, además, también tomará un rol importante en cómo se desarrolla la guerra civil americana dentro del juego, pero nos hablarán de esto más en profundidad en un futuro diario de desarrollo. Bueno, aquí estamos viendo cómo funciona la... Bueno, estamos viendo el estado inicial de la ley de esclavitud en Estados Unidos, que está bajo la ley de la esclavitud de legado, es decir, que habrá estados esclavistas y estados que no sean esclavistas, y vemos también el apoyo. Dice, nada estará mal si intentamos abolirla de golpe, ¿no? Bueno, parece que tiene poquito apoyo y tiene algo de gente en contra, pero bueno, tampoco hay mucha gente apoyando el resto de leyes, así que habrá que tener cuidado con qué haces en este país, porque probablemente sea muy difícil cambiar la ley de esclavitud e intentar abolir la guerra civil americana, aunque recordad que nos dijeron que es posible abolir la guerra civil americana si jugaba súper súper bien, pero bueno, posiblemente no fuera posible del todo evitarla en su momento. Dado que las leyes de esclavitud funcionan como cualquier otra ley, es posible cambiarlas de distintas maneras. Por ejemplo, un país con comercio de esclavos puede ser el ejemplo de Estados Unidos y cambiar a esclavitud de legado en un compromiso alternativo a abolirla de golpe, ¿no? Un país que haya abolido la esclavitud también puede tratar de devolverla a la vida, ¿no? Y dado que ningún país en la historia ha relegalizado la esclavitud tras abolirla, va a ser algo bastante difícil de hacer. Por supuesto, intentar abolir la esclavitud no va a ser fácil de hacer, va a haber resistencia, ya que aquellos aristócratas bastante ricos que se beneficien de ella tratarán de defenderla sea como sea. Aquí estamos viendo un líder del grupo de interés de los devotos en Estados Unidos que es un ardiente, ardiente, perdón, opositor de la esclavitud. Estamos viendo a Liman Bicher, que es abolicionista, efectivamente, y que desaprueba la esclavitud por deuda y el comercio de esclavos y desaprueba en menor medida, o sea, no tan fuerte, la esclavitud de legado, o sea, que es como una esclavitud un poco menor y aprueba como con mucha fuerza la esclavitud prohibida, ¿no? También nos habla un poco de cómo ven los derechos laborales, en este caso desaprueba la servidumbre y es neutral hacia las protecciones del trabajador, los cuerpos regulatorios y la servidumbre abolida, ¿vale? O sea, que este hombre va a perseguir ciertas cosas. Fígaros también que, bueno, el modelo está chulo, obviamente, es importante mencionar eso siempre. Fígaros también que es cauto, tactful creo que es que tiene tacto, ¿no? En plan, no hice las cosas a lo bestia y es un experto administrador colonial. Interesante. Y esto es todo por el diario de desarrollo. La semana que viene hablaremos del sistema de estados y mecánicas relacionados como regiones estatales, estados divididos y el malestar, ¿no? Turmoil, en plan, ganas de darse de leches entre la población. Chicos, muy chulo el sistema. Creo que es el sistema más profundo de esclavos y variado que hemos visto en un juego de Paradox, simplemente por el hecho de que las poblaciones ya actúan de manera distinta, ya tienen sus propias mecánicas y que hay distintas leyes de esclavitud con las cuales vamos a poder personalizar el país y luego tienen que ver con la cuestión política de nuestro país, etcétera. Muy, muy chulo el diario de desarrollo, chicos. Espero que os mole. Y poquito más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.